Hola coqueras y coqueras, ¿cómo están? Estamos aquí jugando PES21 y bueno, les voy a enseñar que estoy jugando Leyenda 10 minutos como siempre. Y seremos la poderosísima San Marino, otra vez ha vuelto. La poderosa San Marino contra Arbis Odita, en un amistoso nomás. Vamos a ver si en este amistoso ganaremos o no. Pero con la poderosísima San Marino, creo que sí. Ahora por fin vuelve el creador de fútbol, San Marino. Bueno, ahora Arbis Odita, va a sentir el verdadero temor. Ahí está. San Marino, San Marino. Bueno, a darle con todo. A ver, no, se pasa, no, peomito. Cuidado, defiendan. Buena, oye, ¿falta es? ¿O no? Ah, no. Mira, Arbis Odita, vas a ver que San Marino te va a golear, mira. No, dale un pase, miñito. Perfecto. Gasperoni, a ver, ven Gasperoni. Bien. Ahí está, uff. Buah. Ahora sí. Sensón, y da un pase bonito, por favor. Quítalos, Sensón, y... No, no puedo. Ven, ven. Buena. Bien, ahí está. El Golinuzzi. Perfecto, vamos. Y... A ver, tira de acá. Uff. Nada mal, eh. Hamid. El arquero de... De... Australia, digo. De Arbis Odita. Me confundí. Bueno, no importa. A ver. Si han... No. Cuidado, que vienen de ellos. Uff, buen arqueazo. Bueno, bueno, bueno. Brogy. Ven acá, Brogy. Dale el pase a... Vitaoli. Cuidado. Corre, 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 corre. Uff, casi. ¿A ver cómo se llama el arquero? Benedettini. Buena, buena. Mira, sus trucos. Opa. Ahí está. No. Vamos. Ibra, Ibra. Uy. Ibra. Arquerazo. Arquerazo. Este es mi arquero, ¿eh? Lo va a sacar Villal. ¿A quién le va a sacar, ah? La Faf. No. Buen arquero. Tenemos el mejor arquero del mundo. A mejorar el Kirito. Dale el pase. Y bueno. Ya. Ahí no era el pase. Ahí la me logré. Y, Bro. Mi defensa es buena. Vamos. Corre, corre, corre. Bueno. Casi. Villal. Cuidado, cuidado. Uff. Buena. Buena, buena. Estamos defendiendo por contra bien, ¿eh? Está perfecto. Ahora con calma, con calma. Vamos a dar pases tranquilos. Pases tranquilos. Y uno nos quitaron. Cuida con Villal. Cuida con Villal. Siad. 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 Quita, quita, quítalo. Que no de tiro. Uff. Adelantado. Fuera de lugar. Perfecto. A ver. A ver, Vita. Dale al Vita. Lo tiene pala así. Mejor pala, lo voy a decir. Vita. Simon. Más fácil. Mal, Simon. Mal, mal. Ahí. Ese. Pasé. Cuidado. Uff. Censo, censo. Tira para arriba, censo. A ver, delanterito. A la ses. No, no. El rebote nos queda a nosotros. Sí. A correr. Corre, 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 corre. Verrani, verrani. Verrani. Vente. La poderosísima San Marino. Entiéndanme, gente. Ahí está la repetición del gol. Qué golazo, ¿eh? La poderosa San Marino lo hizo bien. Cuidado, a ver. Cuidado que no metan gol rápido, ¿eh? Eso también. Sí, hay que defender bien. O si no, UF. Murat, te voy a quitar. Uff, facilita eres, Murat, ¿eh? Perfecto. Vamos. A ver, ahora, ¿quién? No hay que pensarlo tanto. Corre, defínete. No pudo. Bueno, algo más lo vamos a mostrar. Algo hemos hecho, mejor dicho. A ver. Upa. Simón. Vamos, Simón. Simón, tú sí puedes. Bien. Y el arquero que la tapa todas. Perfecto, miren. La pase nomás, todo tranquilo. Estamos ganando. Todos estamos bien. Ellos están desesperados, nosotros no. Muchos se confían en esto, pensando que la San Marino es la peor, pero no. Es la mejor. Y... Casi, casi. Ahora atrás. Cuidado. Está solito este. Defiendan. Cuidado. Uff. No. Gol de... Ahora que suelita. Gol de quién. Ibrahim. Ibra. Bueno. Tranquila, tranquila, tranquila. Todo está bien. Vamos. Vamos que sí podemos ganar, ¿eh? Si le hemos metido un gol, le podemos meter otro. Lo tiene Senso. Ahí está. Ahí está. Aguanta, aguanta. Corre. No, pero... Casi, casi. Senso, casi. Bueno. Ah, cuidado. Ahí el pase, pase. Perfecto. Bonito pase. Dan buenos pases, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. Ay, ay, ay. Cero. Cero, cero, cero. Ya se acaba. Se acabó. Bueno. Nada mal, ¿eh? Vamos que... San Marino tiene que ganar esta partida, ¿eh? A ver, subita. No, no. Tú no vas a ganar el subita. Vas a ver, ¿verdad? San Marino te va a dar un baile, vas a ver, vete. Mientras tanto, vamos... A quitarle la pelota que ellos tienen. Que no nos metan gol, también. Me voy hacia acá. O si no, me lo van a tirar. Ya te vi, ya te vi. Cuidado, cuidado. Atrás. Ahí no. Uf. ¿Cómo se da? Buena. Gaspe, tira, tíralo. No. Uy. ¿Por qué te fuiste hacia atrás? Uf. No asustes, ¿eh? A ver, date la vuelta. Bueno. Senso, por favor, juega bonito, ¿eh? Ay, no. No falta, no falta, no falta, no falta, no falta. Ya, Senso. Hazlo. Senso, no era por ahí. Senso, no es por ahí. No era ahí el pase. Era para el costadito nomás. Pero, uy, cuidado. ¿Qué nos hizo? Ahí, Vilar. No te hagas el pro, Vilar. Ya no lo eres. Mi samarino es pro de mi equipo, ¿ya? Vita. Berrar. A ver, Berrar. Ya te vi. Bueno, el pase. Cuidado. Uf. Casi. Agárrenlo, agárrenlo. Perfecto. Corre, corre, corre. Ya, dale, dale, dale. Perfecto. No, no, no. No. Eso. Casi. Bueno. A ver, confé en una cabecita que nos da. Por favor. Uf, nada. Pero tiene gaspe, gaspe. No. Ay, no lo quites, no lo quites, no lo quites. Agárrenlo, toma. Atrás también, vamos. Hay que pensar, a ver. A ver, aquí. Vamos, dale. Brogy, a ver, bro. El bro. Cuidado, que nos quiten la pelota. Uy. Aquí no quiero perderla tampoco. Ay, no, el pase. Ahí no era, amigo. Ahí no era el pase. ¿Sale bien? No, no salió bien. Y, para afuera. Perfecto. Sí, salió bien. Bueno, bueno. Hay que calmarnos, que no nos quiten el toque. Y nos quitaron el toque, vaya. Cuidado, el de acá, el de aquí. Perfecto, perfecto. Atrás, marino. Atrás, equipo. Bueno, me creo que iba a salir, pero bueno. Pero bueno, mi defensor. O lo, no sé si quién fue. Lo sacó bien. Y, bueno. La malogré ahí en el pase. O mal salió el pase para ellos. Ay, no. Perfecto, perfecto. Buena, buena. Ay, no. Más UTP. Uf. A ver. El BN, 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 BN. El BN, mi arquero. El Pala. Pala, sí, Pala. Simón. El BRO. El BRO, se nombra. BRO, GY, BRO. Cuidado. A ver, vengan, P. Mira, le voy a hacer su chocolate, va a darme, ¿no? Ahí está. Corre. Perfecto. Su chocolate, ahí está. Pum. Toma. ¿Te olvidé? Berrar. Berrardi. Buena, ¿eh? Pero te voy a decir berrar. Ahí, para que vean la repetición. ¿Qué les dije, eh? Gol. Uf. Cuando jugó con San Marino me va poderoso. San Marino tiene una fuerza que te gana a todos, ¿eh? Nada mal, San Marino, nada mal. Ahora sí también hay que defender. Uy, cuidado, que mira bien. Epa. Tíralo. Perfecto, perfecto. Ya, buena, buena. Buena, bro. El broji. Uy, se van. Gafar se va. Se va. Mandun. Mandun entra. Esos nombres, ¿eh? Ahí está, el que entró. Mandun. A ver, cuidadito con él, ¿eh? A ver. Pero, uf. Quítenlo, quítenlo. Bueno. Fiat. Ah, así eres, ¿no? Arriba Zavita. Samir se va. Lal, Gis, entra. Ok, ok, ok. Así estamos, ¿no? Ok. Así son, ¿no? Ok. Mira. Toma. Ahí está. Toma el subito. Tengo golear, o sea, con tres defensores te voy a meter. Espérate. Lo siento, pero estos quieren que le metan más goles. Bueno, lo voy a hacer. Le voy a meter sus goles, sus goles, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ahora sí. Me hicieron que haga esto. Lo siento, chicos. Y todo lo demás están perleto. Me lo siento, no está, tú estás mal. Nada, aquí te voy a meter. Ya, listo, vamos. Bueno. Gracias por todo lo que se han ido. Gracias. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí se viene lo mejor. Ay, no. La pelota se le fue. Vamos. Cuidado, cuidado que le va a dar. Perfecto. Y dale el pase. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, Senso. Vamos. Vamos, Senso. Vamos, Senso. Vamos, 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 Senso. A lo tuyo. A lo tuyo. ¿Este gol? No. Senso, no. Era para tirarlo con Senso. Corre. Golín. Golín, mejor. Golín, golín. Epa. Quítalo, Golín. Uf. Corre, 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 corre. ¿Vamos a hacer él? No, se fue por el otro lado. Ahí está, ahí está. Toma. Previso, previso. Voy yo. Toma. ¿Quién fue? Estaba solo, amigo. Ay, ay, ay. ¿Cuánto queda? Ya. Te voy a poner ofensivo también, ya. Te voy a poner ofensivo porque quiero meter gol. Quiero el gol. Cuidado, atrás. Que le voy a dar el pase. Y para afuera, para afuera. No, lo hizo, eh. Ahí está. Agarra. Arquero, buena. Uf. Vamos, Arquero. Tú también juegas. Tres minutos. Uf. Ay, no. Ay, no. No me lo quiten, no me lo quiten. Tres minutos, tres minutos. Senso. Senso, confía en ti. Senso. No, no. Dale, pase. Ya. Corre, corre, corre. Ay. No. El pase, hombre. Nariman lo tiene. Y bueno. Se acabó. Pues tranquilo. Según no se acaba. Tiempo extra. Uf. Vamos. A ver. A ver. Vamos. Uy. Cuidado que se trepa. Cuidado que se te vaya a pelota. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Mete gol de lejos. Uf. Nada mal. Gol de cabeza. A ver. Mira, confío. Gol de cabeza. Ahí está. Toma. Gol de cabeza. Ven, celébralo. Berrar. Buena. Qué buen, eh. Qué buen tiro ha hecho. Perfecto. Berrar lo hizo de nuevo. A ver. Fadig. No lo vamos a tirar. Bueno. Lo tiró a Nariman. No. Uf. Bueno, ahora sí, chicos. Yo creo. Me voy a defender mejor, ya. Voy a poner defensivo porque tampoco no quiero llegar a penales. No meten gol. Y bueno. FP. Bueno, él lo pasa, él lo pasa, amiguito. No, vas a pasar. No, vas a pasar. Cuidado en el medio. Perfecto. Ay, no. Narim. Ay, no, 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 no. Uf. Uy, lo tiró. Corre, corre. Cabecea. No pudo. Fue fuera. Perfecto. Uf. Menos mal, eh. Tranquilos, chicos. Estamos ganando. Un partido un poco reñido, eh. Tres, dos. Pero no importa. Vamos. La cosa es ganar. Ya ellos metieron dos goles. Es suficiente para ellos. Ahí está. Uf. Qué buena. Ay, corre. Atrás. Ay, no, el pase. Agarra, arquero. Buena. Buena, bene. Dale nomás a tu amigo. Dale al arquero. Y al arquero, hazlo todo. Tíralo. Perfecto. Perfecto. A ver. Aguantar, San Marino. Voy a aguantar nomás. Vamos, San Marino. Aguantar nomás. Cuidado. Ahí está. Perfecto. Tíralo. Bien, bien, bien. No, el pase. Uf. Perfecto. Rebote. Pero para mí. Bien. Excelente. Ahí. Corre, corre, corre. No llega. Vaya pase, ¿eh? Qué he hecho ahí. Quítalo. Casi. Cuidado que no le den, no le den, no le den. Uf. Buena, buena. Atrás. Tíralo. Tíralo de atrás, de atrás. Ahí, ahí, ahí. A ver si Simón. Vita. Pala. Bueno, bueno. Ah, agárralo. Agárralo. Buena, buena. Vita, buena, Vita. Uf. Simón, Simón, Simón. Tampoco me voy a ratonear. Ay. Falta. Sí, 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 señor. Falta, falta. Perfecto. Nada mal, nada mal. Ok. A ver. Y, nada. Bueno, ahora sí. Ahí se me cae algo. Ahora sí. Perfecto. Lo tiene Gun y lo pasa Nanj. Aguanta, aguanta. Falta poco. Falta poco. Señores, aguanten. Falta poco, aguanten. Samarino. Aguanta. No le des el pase. No le... No, falta, no, falta. Yo sabía. No, no. ¿Aquí? No, no, acá no vas a meter golazo. No lo vas a hacer, amiguito. No lo vas a hacer. Corre, 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 corre. Ay. Dale. No. Era para tirarlo. Era para tirarlo. Uh, lo tiró hasta la china, lo tiró hasta. Ay, mi Samarino. Tíralo de frente, tíralo arriba. Buena. Bueno, gente. Samarino, la poderosísima, se la ganan a todas. Samarino, nos veremos hasta la próxima. Adiós a todos. Vamos.